Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un Get Ready With Me maquillaje, peinado y outfit. Espero que les guste y vamos a comenzar. Lo primero es tomarme un tecito bien rico y calientito. Enseguida después de que apliqué mi crema hidratante, comenzamos a aplicar el primer. Estoy utilizando el Professional de Benefit. Enseguida seguimos con la base. Estoy mezclando estos dos tonos para conseguir el color de mi piel. Los mezclo muy bien y los aplico con la Beauty Blender por todo mi rostro. Enseguida tomo el tono más clarito y lo utilizo como concealer aplicándolo en el área de la azúcar. Y las partes donde quiero resaltar. Enseguida difuminamos todo muy bien con la Beauty Blender. Ahora tomo el tono más oscuro y lo utilizo para contornear, pero de una manera más natural. Me lo aplico en esta parte de mi mano, como pueden ver. Lo difumino entre mis dos manos y enseguida lo llevo para contornear mi rostro de una manera súper fácil. Y se ve muy natural, queda difuminado. Y lo mejor de todo es que no necesitamos brochas. Así que ya saben el truquito cuando estén en las carreras y quieran contornear su rostro de una manera suave y fácil. Enseguida me aplico la prebase para las sombras. Y paso de nuevo con mi base más oscura. Tomo la Beauty Blender y sigo contorneando de una manera súper suave la parte de abajo. Un poquito en la nariz, un poquito en la frente. De manera de contornear un poquito con el tono más oscuro, pero es muy sutil. Enseguida pasamos con las sombras, con una brochita gordita. Aplico un color como bronce, que la verdad me gusta mucho cuando quiero marcar un poquito mi ojo, pero que no se vea tan, tan, tan marcado. Porque personalmente me gusta que se vea como delicado, no tan oscuro. No sé si pueden observar porque la parte de mi ojo es como muy hundida. Entonces trato de no ponerle tonos tan oscuros porque se ve demasiado hundido. Entonces le pongo ese tono porque me gusta y creo que me ayuda a que no se vea tan oscuro. Enseguida lo difumino muy bien con una brochita limpia. Los bordes nada más para que no se vean tan marcados. Ahora con un tono bronce, pero más clarito, como un tono doradito de la paleta Lorac. Me lo aplico en el párpado móvil, más o menos como hasta la mitad. Enseguida con una brochita flaquita, aplico el color café mezclado con un poquito de dorado y lo aplico por debajo de la línea de mis pestañas. Llevándolo un poquito hacia la esquina para marcar un poquito más mi ojo. Paso a sellar todo el área del concealer o de las ojeras con un poquito de polvo mate. Enseguida tomo el color blanco de la paleta Lorac y paso a iluminar el hueso de mis cejas para que la ceja se vea más limpia y definida. Ahora pasamos con las cejas. Las cepillo muy bien para quitar el exceso de maquillaje y paso a rellenarlas comenzando por el centro de las cejas y por último en las orillas. Enseguida me aplico un gel para que se queden en su lugar. Estoy utilizando el de Maybelline que es el Brow Drama. Enseguida paso con mi parte favorita que es aplicarme la máscara y me aplico dos, una que es para dar volumen, que es esta brochita gorda y esta brochita flaquita que es para alargarlas. Enseguida voy a sellar el contorno que había hecho con la base más oscura utilizando un bronceador en polvo con un tono mediano. Y de esta manera como estoy utilizando dos productos para contornear no se va a ver tan cargado, tan pesado de maquillaje. Ahora seguimos con la parte que personalmente pienso que le da como vida al rostro y es con el rubor. Con una brochita gordita aplico este que es el Deep Coral de Maybelline y me lo aplico en mis manzanitas jalándolo un poquito hacia atrás. Y me aplico muy poquito para que quede de una manera como natural. Aquí no quiero que quede tan marcado. Ahora con un lápiz con un color como nude comienzo a delinear mis labios para que me dure más el lipstick que voy a aplicar enseguida y pues para que le dé como más forma a los labios. Enseguida me aplico el labial que es un tono nude con un toque como rosadito que me gusta muchísimo y combinado con el lápiz que puse abajo no sé, creo que da como que mezclado queda un tono muy bonito. Ahora sí pasamos con el peinado. Lo primero muy importante es aplicarnos un protector de calor para proteger nuestro cabello de las pinzas y lo primero que vamos a hacerme como una media colita como pueden ver, no sé cómo explicarles y levantarla un poquito y la sello en la parte de atrás con pasadores. Enseguida paso a rizar todo mi cabello con unas pinzas regulares porque mi cabello es muy lacio y le hago unos rizos muy onulados, muy sueltos simplemente para que le dé cuerpo y volumen a mi cabello y de esta manera sea más fácil trabajar para hacer el peinado. Le doy forma a la parte de enfrente para que se vea como más romántico y relajado. Enseguida una vez ya que tengo todo mi cabello rizado ondulado un poquito comienzo a tomar secciones de cabello no importa el tamaño simplemente como secciones medianitas de cabello las enrollo en mis dedos y enseguida lo aseguro con un pasador. Y hago lo mismo con todo mi cabello tomo secciones pequeñas las enrollo en mis dedos y las aseguro con pasadores. Comienzo como pueden ver en el centro de la cabeza y termino en las orillas. No sé, a mí la verdad es que me gusta mucho porque no se ve como tan perfecto no tiene que quedar perfecto tiene que quedar así como que como que no nos tomó nada de tiempo hacerlo y simplemente así estamos de chulas hermosas y preciosas. Y acomodamos la parte de enfrente de la manera que más nos guste. La verdad es que este peinado es súper súper sencillo y pienso que se ve muy muy bonito. Para cualquier evento formal, semi-formal creo que se ve muy bonito. Enseguida la parte de enfrente le hago como unos rizos bien sueltitos nada más para que tenga como forma y eso es todo. Así se ve el peinado de bonito. A mí la verdad es que me encanta. Espero que a ustedes también les haya gustado y es súper súper fácil. Y este es el resultado final. Así se ve por atrás. La verdad es que me encanta. Ahora pasamos con el outfit. Estoy utilizando estos zapatos bajitos como huarachitos o sandalias de Target que son súper cómodas. Mi vestido que estoy encantada con él es de H&M y me encanta porque es como cómodo, relajado pero al mismo tiempo como con un toque de elegancia. No sé, me gusta mucho. Yo lo utilicé para salir a cenar un domingo por la tarde y no sé, me pareció que se veía muy bonito. Enseguida los accesorios son de Nine West y pues el maquillaje relajado, natural con el peinado recogido. Creo que todo se ve como bonito. No sé, espero que les haya gustado. Si no olviden regalarme un like. Les mando un besote. Espero que estén todas muy bien y nos vemos en un próximo video. Bye!